¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Meteo y Rodrigo González los saluda nuevamente como siempre, como todos los días. Siempre decimos que es un gusto y un placer dar los pronósticos del tiempo. Miércoles que fue disfrutable y que empieza las condiciones a inestabilizarse en el país, trayendo lluvias y tormentas que se desplazarán a todo el país, ingresando hacia el suroeste un frente frío. Ahora, ¿cómo viene el día jueves? Te lo contamos a continuación. En la zona noroeste del país, en la mañana, cubierto a nuboso con precipitaciones y tormentas, mejorando. Viento del sector norte de 30 a 50 kilómetros y racha de 60 kilómetros a la hora. En la tarde-noche, nuboso y cubierto, neblinas y banco de niebla con viento suroeste a sureste y este de 10 a 30 kilómetros. Temperatura mínima 11 grados y una máxima de 22. Al noreste del país, en la mañana, cubierto a nuboso, precipitaciones y tormentas, ventoso, viento noroeste y norte de 30 a 50 kilómetros con racha de 60 y del sector oeste de 20 a 40 kilómetros. En la tarde-noche, nuboso, pliego cubierto con precipitaciones aisladas, neblinas y banco de niebla y viento del sector oeste de 10 a 40 kilómetros. Temperatura mínima 14 grados y una máxima de 23. En la zona este del país, en la mañana, nuboso y cubierto, precipitaciones y tormentas, vientos del noroeste y norte de 30 a 50 kilómetros y habrá racha de 60 kilómetros a la hora. En la tarde-noche, nuboso, pliego cubierto con precipitaciones y tormentas y neblinas. Viento del sector oeste de 20 a 40 kilómetros. Temperatura mínima 12 grados y una máxima de 23. Para el centro-sur del país, en la mañana, cubierto, nuboso, precipitaciones y tormentas, vientos del noroeste y norte de 30 a 50 kilómetros con racha de 60 kilómetros o superiores. En la tarde-noche, nuboso, pliego cubierto con viento del suroeste de 15 a 40 kilómetros a variables de 0 a 10 kilómetros a la hora. Temperatura mínima 11 grados y una máxima de 21. En la zona suroeste, en la mañana, cubierto, nuboso, precipitaciones y tormentas, mejorando con neblinas y viento del sector norte de 30 a 50 kilómetros y periodo variable de 5 a 10 kilómetros y al suroeste de 15 a 40 kilómetros. En la tarde-noche, nuboso, pliego cubierto con viento del suroeste de 10 a 30 kilómetros. Temperatura mínima 11 grados y una máxima de 20. Finalizando, amigos, área metropolitana y la mañana, estará cubierto, nuboso, con precipitaciones y tormentas, mejorando y viento del noroeste de 30 a 50 kilómetros con racha de 60 kilómetros y al oeste y suroeste de 20 a 40 kilómetros con racha de 50 kilómetros o superiores. En la tarde-noche, nuboso, pliego cubierto con viento del oeste de 15 a 40 kilómetros y racha de 50 kilómetros y al noroeste de 10 a 20 kilómetros. Temperatura mínima 13 grados y una máxima de 20. Y bueno, amigos, no hay más que agregar. Así estará el día jueves que tendremos todavía en la madrugada y en la mañana algunas lluvias y tormentas y que luego en el correr de las horas irá mejorando en el país. En cuanto a las rachas de viento, algunas 40, 50, 60 o superiores en las zonas costeras. Amigos, nos vemos en un nuevo próximo informe. Abrazo grande para todos y que tengan todos ustedes un buen jueves. Chao, chao.